El 10% de los empleos generados en todo el estado de Veracruz y seguiremos con este programa de apertura rápida de empresas que ha funcionado. Estamos dándole toda la bienvenida y la apertura a las inversiones a nuestra ciudad con un requisito primordial, que toda fuente de empleo se quede dentro de la mano de obra de las mujeres y de los hombres de Boca del Río. Como presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, ¿cuáles son las peticiones en materia de recursos, de reglas de operación que ustedes están haciendo? Nos reunimos con el Congreso Federal, particularmente con la Comisión de Presupuesto, precisamente para que en este presupuesto federal pudieran estar los rubros dirigidos a los municipios directamente. Se incrementa el Subsemún, se incrementa también el fondo carretero y para espacios públicos y se incorpora un nuevo rubro también para municipios con centros históricos y también con vocación turística, así como los de Pueblos Mágicos. Muchos municipios se van a ver beneficiados con este recurso adicional que logramos generar, así como un programa especial para que a través de los municipios se fortalezcan los presupuestos de los DIF municipales, que como ustedes saben no tienen un presupuesto específico asignado. Hoy por primera vez en este presupuesto federal van a considerar los DIF municipales como un programa también de atención social hacia toda la población. Oye, alcalde, se le menciona a usted como uno de los favoritos del gobernador y pues que hay una pelea por simpatías con el alcalde de Tuxpan en temas políticos. No, aquí no trabajamos en términos de simpatías ni de amistad, sino más bien de resultados. Hemos más bien presentado un programa de trabajo muy ordenado, muy bien estructurado y le agradecemos. Boca del Río se manifiesta muy agradecido con el gobernador Javier Duarte. Gracias a él hemos logrado multiplicar por siete u ocho el presupuesto solamente de recursos municipales para obra pública. Por lo tanto, hemos hecho muchas actividades gracias a la alianza y a la convicción municipalista que tiene Javier Duarte de Ochoa.